¡Suscríbete al canal! En la ocasión estuvo presente el alcalde Jorge Rivas, quien participó entregando distintos regalos a los jóvenes presentes, quienes disfrutaron con la música y los juegos de luces que además permitían ver las pulseras de colores que se regalaron al público. Fueron cinco los DJs que se presentaron en esta ocasión. Cada uno de ellos impuso su estilo para hacer bailar a cada uno de los jóvenes que llegaron al evento, quienes aprovecharon cada minuto para disfrutar junto a sus amigos. Los organizadores se mostraron muy contentos por los resultados de esta actividad, principalmente por la gran cantidad de jóvenes que fueron parte de ella y que bailaron durante casi cuatro horas en un evento que cumplió con las expectativas de todos los presentes.